¡Hey! Aquí con la gente de mi barrio, InnovaCher ¿Qué tal? ¿Y acá? ¿Y dónde están los pokemones? Repito, hay dos ginacios acá Ginacios, ginacios, pokemones, ¿por dónde? ¿Para arriba? ¿Arriba? A la cima, ¿sí? Va a tomar un archicuno Ya que mal, ya que tengo que ir buscando un pokemón, empleando un pachacamac Y yo aquí, yo llegando, con la bicicleta, hecho barro Yo hecho barro, como debe ser, como ciclista que se respeta, pues, InnovaCher Y yo feliz, feliz, adolorido, con las rodillas adoloridas, el culo adolorido Y todo adolorido, como duele esta vaina Bueno, bueno, vamos a limpiar este desastre Que, bueno, terminó en diversión Total, barro por acá Barro por acá, lleno, total Acá también se llenó entre medio barro Barro, barro, barro Suspensión con barro Y vamos a hacer, hoy día, una limpieza total, hermano Pachacamac, así que dejó esta vaina Sucia Muy bien, lo que vamos a hacer es Usar un balde con agua primero Y utilizaremos De la escobilla, de la escoba Le quité aquí el palo Esa parte ¿Por qué? Porque esto es más, es larguito Y cepilla muy bien Lo que vamos a hacer ahora Es empezar primero por las partes más secas Más espesas Por así decirlo ¿Por qué? Porque acá es donde se concentra más barro Entonces yo lo voy a meter aguita Y con la misma, con el mismo cepillo de la escoba Voy empezando a remover todo, todo, todo De a poquito, cosa rápida Algo rápido, para ir sacando solamente Todos los burmos como esto ¿Entienden? Entonces vamos a ir sacando de a pocos Todo, todo, todo Y de ahí vamos a pasarle de vuelta Una limpieza ya más Más formal ¿No? Como ustedes ven aquí El asiento también Y ahora Vamos a empezar Con la limpiada Muy bien Perfecto, dimos inicio a todo esto Y recuerda tener cuidado con los componentes No aplastar muy duro Con el cepillo de la escoba Y por otro lado Recuerda suscribirte a mi canal Y darle click a la campanita Para recibir las notificaciones respectivas Hey, recuerda siempre comentar Para saber Que cosas nuevas quisieras aprender Ya sea de entrenamiento O mecánico Yo me consigo Lo que fuera Para poder darles El contenido deseado a ustedes Ay, que frío Que frío Que frío A la causa Que frío Y sigamos pues Que hermosa eres mi bici Que hermosa Que eres tú Nada más tú Muy bien Cuando hace el tema de la suspensión Hago algo especial Pongo todo de cabeza Ok, ¿por qué? Porque no quiero que se metan agua En los retenes De aquí No quiero que se metan agua Aca Dentro Porque ya me pasó De que Cuando le hice Mantenimiento Había bastante Bastante agua Que había entrado Cuando yo le había hecho Todo el tema De esta parte Así que Vamos a ponerle de cabeza Y empecemos Y empecemos Evito Lavarlo parado Para que no entre agua Pero si entró Menos mal Entró un mínimo Así que Yo creo que ya salió Casi todo Así que ya Eso es Eso es lo de Lo de ahora Y Por eso Si es que lo van a lavar Así como yo lo estoy haciendo Es recomendable Lavarlo así Con lavatorio Aguita Y tu cepillo De escoba ¿Por qué? Porque esto es Como les vuelvo a repetir Esto es más larguito Y ayuda a llegar a lugares Que no Que no podemos llegar así Que no podemos llegar así De fácil Ok Está terminado Y listo mi gente Gracias por ver este video Como siempre Un gusto Poder dar un poquito De mi conocimiento En el ciclismo Gracias ¡Gracias!